Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal de esta vez del Mortal Kombat X Y no olviden que si este video les sirve y les ayuda no olviden dejar un like, comentar y suscribirse Si tienen dudas pues déjenmelo en los comentarios y intentaré solucionarlo En esta ocasión les quiero mostrar el como hacer los fatalities de arena Que hay ocasiones que terminan buggeando y no se terminan saliendo Antes tienen que saber que los fatalities de arena son únicos de los... de cada zona o de cada stage o zona de combate El primero es el Pozo de la Muerte, el segundo es el Torneo Y el tercero es el Calabozo de Trampas Chaulín Vamos a comenzar con este para ver un poco los fatalities de arena Hay un principal problema, es cuando el personaje salta o su fatality de arena tiene que ver con los saltos Ya que con esto hay como un error o un bug que no te permite hacerlo Y la forma para corregir el bug, bueno antes de decirles la forma Primero les voy a mostrar un ejemplo de como se miraría el fatality de arena Si lo hiciéramos como nos dice el juego Si como si lo hiciéramos tal cual nos dice el juego Arriba, abajo, arriba, L Mírenlo, así se miraría esto Arriba, abajo, arriba, L Arriba, abajo, arriba, L Vieron que no nos sale simplemente como si estuviera buggeado Porque está buggeado La forma que tú tienes que hacer que no te lo dice el juego No te dice quieres campeonar esta tecla, luego hacer el salto y esto No banda Esto lo que tienes que hacer es bloquear Bloqueas con la tecla O si eres de PC Con la tecla RT si eres de Xbox Con la tecla R2 si eres de Playstation Y la tecla ZR si eres de Nintendo Switch Dicho estándar tú simplemente bloqueas Y miren así se miraría Bloqueo, arriba, abajo, arriba, L Ya que es un error banda que pasa mucho esto Nomás con los, creo que nomás funciona O nomás pasa este error con los saltos Si tu fatality de arena no lleva asalto No te preocupes por esto Si lleva asalto pues nomás usa este truco Espero te sirva Nos veremos pronto con los demás fatalities de arena Nos vemos Ya estamos de regreso esta vez Vamos a hacer la fatality de arena del pozo de la muerte Para que lo vean Es importante como digo que sea en uno de estos tres lugares Si hacen la fatality de arena en otros mapas No les va a salir Porque las fatalities de arena también son conocidas Como las fatalities de stay O fatalities de escenarios Que simplemente anda con su nombre Y ya salen en estos escenarios Vamos a hacer la fatality de la señorita Mezcarles Ya que estamos Vamos a buscarlo Remates Si tu no sabes cual es el fatality de tus personajes Lo único que tienes que hacer es darle a la pausa En mi caso es el botón Esc, le das el botón de pausa Lista de movimientos Te va donde dice remates De remates buscas Es lo que dice fatality de cercanos Y ya ya nada más lo haces Por ejemplo AWSL Así se miraría Toma dos Así se miraría Toma tres Así se miraría Toma cuatro Así se miraría Ok Este es un caso también muy especial No me había dado cuenta Pero este es un caso muy especial Aquí hay que cancelar el salto Ya que en el fatality de la señorita En Cetrio No cancelamos el primer salto Y el segundo no Pero en este caso También hay que cancelar el tema del salto Miren Se lo voy a volver a mostrar de nuevo El fatality Para que lo vean Vamos a reintintarlo Chega aquí Vamos a salir el fatality Porque hay que hacer una cancelación del salto Mirenlo Se lo voy a mostrar Atrás Ok si hacemos esto Nos avienta para atrás Pero no hay que hacer esto Hacemos atrás Y hacemos el bloqueo ¿Vieron? Atrás bloqueo Luego nomás combinamos la tecla S Ya nos saldría el fatality de arena Que todo junto sería así Toma dos Todo junto nos saldría así Toma Toma tres Todo junto nos saldría así Toma cuatro Todo junto nos saldría así Toma cinco Todo junto nos saldría así Oigan Esto también es muy curioso Esto es demasiado Curioso Por así decirlo Porque se puede hacer El fatality de arena Bloqueando los primeros Dos movimientos Oigan Esto es demasiado curioso Los fatalities de arena Ya que hay diferentes formas De hacerlos Es que la primera forma Que intenté Fue bloquear Bueno Irme hacia atrás Bloquear el salto Ir hacia abajo Pero esta vez bloqueé Los primeros dos movimientos Que fue el Hacia atrás Y hacia arriba Y armar la idea hacia abajo Y me salió el fatality de arena Miren Voy a bloquear los primeros dos movimientos Para que lo vean Toma el número dos Voy a bloquear los primeros dos movimientos Para que lo vean ¿Vieron? Bloqueando los primeros dos movimientos Me salió Sinceramente No les puedo decir La forma exacta de hacerlos Ya que esto funciona Demasiado raro No sé que les habrá pasado A los desarrolladores Porque están muy raros Estos fatalities Lo que les puedo decir Es que se ven la herramienta De práctica De los fatalities de arena Y practiquen Practiquen mucho Porque estos fatalities Son muy traicioneros Porque algunos requieren No sé Cosas muy Raras Por así decirlo Por ejemplo Yo en el centro sabía Que había que cancelar El primer salto Y con el de Scarlet Hay que cancelar El segundo salto O cancelar los primeros dos movimientos Y salen Como les digo Son muy raros Sinceramente Y si les está sirviendo El tutorial No olviden dejar su like Su comentario Su suscripción Que se aprecia Y se valora mucho De que estamos cerca De los 317 Suscriptores Para poder decir El madre mía Compañeros Como hemos llegado Tan lejos A una vaina así Pero bueno Último mapa Es el torneo Acuérdense que Nada más son 3 mapas Si quieren recordar Los 3 mapas Véanse al inicio O solamente Vayan retrocediendo Y el fatality De arena Se ve para cualquier campeón Y es el mismo No cambia en nada Obviamente creo que va a cambiar La forma de ejecutarlo O de realizarlo Pero además de eso No cambia en nada Vamos a ver Vamos a ver este Adelante Abajo Abajo Jota Este si se va a salir bien Vieron Hay algunos fatalities De arena Que salen sin problemas Pero hay otra banda Que si nos da mucho por saco Estos fueron de los que salen bien Y pues espero que les haya servido mucho Como ya he dicho Anda 50 veces Me voy a cansar de repetirlo Si les sirvió Y les fue útil No olviden dejar su like Su comentario Si tienen dudas Sin inquietudes O simplemente quieren agradecerme O si tienen algo que criticar Pues déjenlo en los comentarios Y no olviden también El suscribirse Que me ayuda mucho Anda para llegar a los mil suscriptores Y también compártanlo En caso que puedan En caso que tengan un amigo O un compañero Que tengan este problema Para que lo pueda pues solucionar Y ya dicho esto Nos veremos en el siguiente video En el siguiente tutorial Cuídense Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos